La gloria que me espera No se compara en nada A ninguna aflicción Mucho eso espera el universo Sabiendo que se acerca el momento de nuestra reunión Y cuando pasemos por el bar, cruzaré contigo Y cuando crucemos por el fuego, estarás conmigo Y cuando pasamos que esto ha terminado Más fuerte elevaremos Pues esto apenas va a comenzar Y cuando todo lo que vemos se acabará Tu reino permanecerá Y en vez cantaremos canciones De todo lo que has hecho hoy harás De infinidad La paz que sobrepasa Todo mi entendimiento Cuidará mi mente y corazón En Jesús Y esa paz que está en ti Dios está dentro de mí Descanso al buscarte Y encuentro un oasis de calma Y si pensamos que esto ha terminado Más fuerte elevaré mi voz Pues eso apenas va a comenzar Que todo lo que vemos se acabará Tu reino permanecerá Mientras cantaremos canciones De todo lo que has hecho hoy harás ¡Vale! 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 Y el día va a llegar Cantamos sin cesar Que el rey va a regresar Y eso pero va a comenzar ¡Hey! 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 Creo que todo lo que vemos se acabará Tu reino permanecerá Mientras cantaremos canciones De todo lo que has hecho doy edad Tengo mil y una razones Para conmigo serán El rey de la infinidad Oh, yeah Oh, 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 oh Mucha te irás, amalaz Oh, yeah, yeah Uh, 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 yeah Sucede Me están pidiendo esto Un óbado a salir No, 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 no Tenemos que bien Gracias por ver el video.